El podcast de esta semana está presentado por los Imecas. Bienvenidos a este canal del Crema Soy, el canal del mejor equipo de fútbol, el que a todo equipo le va a ganar, eso dejemos de a un lado. Ahora escúchate este podcast que te vengo yo a traer. Siéntate, ponte como tú, relájate, ven a pasarla bien, rólate ese like y también suscríbete. Quiero recordarles que si quieren tener la mejor información sobre el fútbol nacional y específicamente de las Águilas de la América, no se olviden de descargar OneFootball, la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional. Aquí abajo en la descripción les dejo el link para que la descarguen. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén bien, que la contaminación no les esté afectando tanto. Como pueden ver, estamos, para los que están viendo el podcast y para los que están escuchando, déjenme decirles que estamos en otra locación. Completamente distinta a la que siempre estamos, si nos han seguido en redes sociales, podrán saber que nos encontramos fuera de la Ciudad de México, lejos, porque el motivo, algunos ya lo sabrán, pues viene el nuevo americanista al mundo. Entonces, tuvimos que viajar a recibirlo al parto del nene. Pero no queremos abandonar esto del podcast, por lo menos. Es difícil lo del blog. Presentamos esta semana una recopilación de lo que algunos seguidores nos enviaron. Muchas gracias por enviarlo. Muchas gracias por colaborar en este proyecto. Lo hacemos todo, recuerden. Salió algo, un pequeño Frankenstein ahí, pero se pudo hacer algo. Esperemos ya pronto regresar a hacer los blogs habituales y si no, pues hasta el próximo torneo. Bueno, pero mientras, todavía no acaba esto para nosotros, todavía esto no se acaba. Estamos en la liguilla, todavía vivos. Estamos vivitos y coleando, como dirían ahí. Estamos en semifinales, después de haber eliminado a los arrimados. Dos partidos complicados, más el segundo. El primero, pudimos dar dos estocadas más que ellos y llevarnos un resultado de tres goles a uno. Que eso nos sirvió para la vuelta, en la cual ellos no pudieron ni meter las manos, ni hacer absolutamente nada. Se vio un juego mejor de ellos en el segundo partido, obvio, porque tenían la prioridad de anotar. Consiguieron un gol, varias desantensiones en la defensiva. Si seguimos jugando con el segundo partido, va a ser complicado. Espero podamos jugar como el primer partido donde nos vimos contundentes. Y bueno, se hubiera facilitado todo si hubiéramos terminado el partido con cuatro o cinco goles a favor. Creo que eso hubiera facilitado todo. Y al final del segundo partido no hubiera sido tan dramática la eliminación de ellos. Eliminación de ellos, al final de cuentas, lo que siempre pasa, lo que siempre sucede, a lo que están acostumbrados, para porteros solamente uno, Moisés Muñoz. Para porteros que anotan en el último segundo, solamente Moisés Muñoz. Los demás no existen. Ridículo, Corona, yendo hacia el frente. Y mejor, Marchesin atajando ese cabezazo abajo, a donde le duelen a los porteros, a donde es complicado pararlas. Muy bien, Marchesin. Poco a poco está tomando un rol protagónico dentro de la institución. Un rol de capitán dentro del grupo de capitanes del equipo. Un jugador importante. Y que gracias a él estamos en semifinales. Él también es un gran motivador de cada jugador dentro y fuera de la cancha. Es el que pone también las risas, las bromas. Y gracias a él estamos en semifinales. Eso es muy bueno. Y ahora a las semifinales nos toca bailar con el líder del torneo. Un líder que tuvo 12 victorias consecutivas en la campaña. Que tuvo un buen torneo. Que tuvo una buena cosecha de puntos. Y que no va a ser fácil. Eso sí no va a ser fácil y más porque cerramos allá. Cerrar allá va a ser complicado. Para mí la deuda está desde el 97 cuando nos eliminan en semifinales también. Y obviamente después en la final que perdimos contra ellos cuando íbamos a ser bicampeones. Pero si nos deben un bicampeonato ellos no lo van a pagar. Así que será importante conseguir el pase de la final contra ellos. Porque así nos podremos enfilar hacia un posible título. Yo creo que de esta serie sale el futuro campeón. Una serie que aún así ganándola. Si se dieran las cosas tendríamos que jugar sí o sí una final en Nuevo León. Una final de vuelta. Entonces primero paso a pasito nos toca León. Nos toca el rival más complicado. Pero para ser campeones hay que ganarles a todos. También se han complicado las cosas dentro de la Ciudad de México. Porque en las últimas horas, en los últimos días ha habido contingencia ambiental. Para los que no viven en la Ciudad de México y no entienden qué es lo que pasa. Hay unos límites de ozono, de partículas suspendidas, de varios gases, de varios componentes que se están midiendo hora con hora, minuto a minuto. Y de los cuales se hacen las estadísticas y se hacen las restricciones de la Secretaría del Medio Ambiente. En este caso, en los últimos días no ha habido ni siquiera aire, ni ha habido ni siquiera lluvia alrededor de la Ciudad de México. Esto ha aunado a incendios en Morelos, Puebla, Tlaxcala y en varios estados alrededor de la Ciudad de México. Esto no ayuda porque hay que recordar y como nos lo enseñaron en la primaria, la Ciudad de México es como una olla express que está rodeada por cerros que al no haber ráfagas de viento, no deja circular el aire. Entonces se encierra y hace un efecto invernadero que aumenta la contaminación. En algún momento, en alguna idea loca de algún político querían hacer unos ventiladores y hacer unos túneles en el ajusco para que circulara el aire. Pero es difícil, para los que vivimos ahí sabemos de qué se trata. Sabemos que se siente en la nariz, se siente en la cabeza porque te mareas, te sientes mal. Entonces esto no ayuda a la realización de alguna actividad física. Lo que más recomiendan es permanecer en casa y estar ahí hasta que pase la contingencia y bajen los niveles de contaminación. Tú lo puedes notar fácilmente para los que no viven en la Ciudad de México y los que viven igualmente. Cuando estás en la Ciudad de México, las fosas nasales, por decirlo así, o los mocos, tienes mucha mucosidad en la nariz, produces mucha mucosidad porque es todo lo que recibe, todas las partículas que recibe. Y cuando estás fuera, o sea, tienes mucosidad pero de una forma más normal, no tan oscura como llega a pasar en la ciudad, que a veces es gris, verde, todos los componentes que flotan en el aire de la Ciudad de México. El partido se pospuso, bueno, los dos partidos se movieron. Estaban previstos para miércoles a las 7 y media de la noche y sábado a las 9 de la noche, pero se pospusieron del miércoles al jueves a las 8 y media y el domingo a las 8 de la noche en León. Esto también ayuda para darnos un día más de descanso, obviamente todo el mundo ya está fregando con que esto ya estaba planeado, que le están favoreciendo a la América, pero Chihuahua, si no puedes jugar, si no puedes hacer actividades físicas en el exterior, ¿cómo se le está favoreciendo? O sea, tal vez mañana amanezca igual o el jueves amanezca igual y lo vuelvan a posponer. Esto no es una cuestión de beneficio a ninguno de los equipos, es una cuestión de salud y de prioridad. Podría hacerse que se jueguen en otro lugar, pero esto costaría muchísimo más trabajo, obviamente por las, no sé, por ejemplo Toluca, pero Toluca también es la gran metrópoli. Tendría que llevarse hasta Querétaro o algo así para que fuera muy lejos de la Ciudad de México, pero pues tendrías que desplazar primero a los jugadores y después a la gente, o sea, no sería una cuestión tan fácil de mover. Hay que esperar a ver cómo reacciona el medio ambiente en las próximas horas, si se bajan los niveles, si los incendios se paran, esto va a ser importante y ojalá se pueda jugar el jueves. No me gustaría tanto que se jugara primero en León y después en el Estadio Azteca porque sí sería como, no sé, como algo no correcto, pero podría ser una opción también, esperando que los niveles de ozono bajen. Los jugadores están prácticamente listos, Oribe está bien, regresó muy bien, se vio una mejoría en el equipo cuando entró en el segundo tiempo para el partido contra los arrimados, se está recuperando, se ve que está inyectando algo que estaba faltando en las últimas jornadas, y es importante porque es uno de los principales capitanes que tenemos y que lo necesitamos para inyectar ánimo, inyectar vigor al grupo. La única baja otra vez, de nuevo, se perdió la serie contra los arrimados, se va a perder el partido de ida contra León porque aún no está, Edson Álvarez, todavía no se recupera del todo después de su lesión en Veracruz, así que no lo tendremos para el partido de ida contra León, espero que pueda estar en la vuelta que será importante. Es un jugador que nos ayuda mucho en la media cancha, muy diferente a Meteos que no está jugando bien, le ayuda mucho a Guido, entonces tenemos que tener a Edson antes de que se vaya, porque es lo más probable que se vaya a final de la temporada, pero lo tenemos que tener, lo debemos de tener, por lo menos para la vuelta. El partido de allá va a ser un partido muy, muy, muy complicado, siempre se nos ha complicado esa cancha, hemos sacado la victoria y en Guilla también la hemos sacado, pero ese partido del domingo tiene que ser el todo por el todo, y va a ser el partido creo que del campeonato, si ganamos ese partido somos campeones, no lo puedo asegurar, pero yo creo que con un alto porcentaje de probabilidades seríamos campeones si ganamos el partido del domingo. De aquí en adelante no tenemos partidos de local en la vuelta, solo en la ida, así que estamos con el equipo, tenemos que estar con ellos, ustedes que pueden, yo no estoy cerca de la ciudad, no puedo asistir, ustedes que están vayan al estadio, yo sé que a veces es difícil, pero son los últimos partidos de la América y se puede conjugar el bicampeonato y se pueden conjugar muchas cosas positivas que siempre hemos querido, añoramos mucho la época de los ochentas, hagamos un esfuerzo por ir a ver a la América, por apoyarlo, por alentarlo, en estos primeros 90 minutos de la semifinal que van a ser importantes, los que vayan a viajar a León, allá déjenlo todo, dejen el alma, el corazón, la garganta, todo por alentar al equipo, hay que conseguir estas dos victorias, estas dos victorias creo que son aún más vitales, tenemos posibilidades, se ha recuperado mucho, no hay nada perdido, tenemos con qué competirle al León, tenemos con qué podemos ser campeones otra vez, así que a dejarlo todo, alentarlos, estar pendientes de toda la información que salga en las últimas horas alrededor del partido de ida y a ir al estadio, no hay más, ir al estadio, alentar, desgraciadamente o afortunadamente no puedo estar ahí, tengo prioridades en este momento, me gustaría estar ahí, pero yo sé que ustedes lo harán mejor. Les mando un gran abrazo, les mando un gran saludo, a la distancia estoy apoyando al equipo, los veo en la cancha, en la próxima cancha donde esté, esperemos sea la final, y vamos los cremas la puta madre, que sacamos la semifinal fácil, fácil, lo podemos hacer. Bienvenidos a este canal, el crema soy el canal, el mejor equipo de fútbol, el que a todo equipo, él le va a ganar, eso dejemos de un lado, ahora escúchate este podcast, que te vengo yo a traer, siéntate, ponte cómodo, relájate, ven a pasarla bien, rólate ese like, y también suscríbete.